Teatro NOS Para poder cambiar esta crítica situación, la compañía estrenará una obra buscando que sea un éxito, pero el desamor de uno de los personajes pone en riesgo por lo que tanto han trabajado. El director de la obra y dramaturgo Lizardo Gutiérrez manifestó que hace tiempo buscaba llegar hasta Mulchen con la compañía de teatro y se mostró contento por el recibimiento del público y además expresó que volverán a Mulchen ahora con una obra infantil. Excelente, yo hace mucho tiempo quería venir a esta ciudad a presentar las obras de Santo Bordel, no había costado, así que apareció esto del Corredor Vivo, nosotros postulamos, quedamos y quedamos con dos obras, así que vamos a estar, creo que en noviembre vamos a estar con una obra para niños también de nuestra compañía, así que estamos contentos y nos gustó mucho el recibimiento de la gente que entendió el texto, porque es una comedia, pero también tiene algo de tragedia, porque la vida es tragedia y comedia, no solamente risa, así que estamos felices. No se presentó en nuestra comuna gracias al Departamento de Cultura de la Municipalidad y al Consejo Regional de la Cultura y las Artes a través del proyecto Corredor Vivo Vivo Comunidad de Espacios Culturales.